¡Ey! ¡Vamos! Ay, campanera, ¿por qué serás? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dice que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar ¿Y de qué pare esa noria que va rojando, pregonando lo que quiere? Que por saber de tu historia le están buscando como y cuando del que quiere beber Ay, campanera, y aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te he hecho Dios Ay, ay, campanera Gracias Gracias Soy muy amable, gracias